Yo soy como los vampiros Y salvo al anochecer Porque la noche me inspiro Y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros Y salvo al anochecer Porque la noche me inspiro Y me llevo una mujer Vampiro, vampiro El chupo es vampiro 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 El chupo es vampiro Vampiro, vampiro El chupo es vampiro Vampiro, vampiro, me chupo al vampiro Y esto es Foscari, va Lleva Lleva No resargo en la noche en busca de una aventura Porque es la noche que quiero a la mujer con locura No resargo en la noche en busca de una aventura Porque es la noche que quiero a la mujer con locura Vampiro, vampiro, me chupo al vampiro Bapiro, Bapiro, de chupar Bapiro Bapiro, Bapiro, de chupar 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 Bapiro, de chupar Bapiro, Bapiro, de chupar 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 Bapiro, Bapiro, de chupar 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 Pum pum, si que llaba, ripi, ripi, yobo, pepe, 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 lobo, pepe, robo, papa Pum pum, si que llaba, ripi, pepe, pepe, lobo, papa, robo, papa Todas las mañanas veo una ansiadita, muy desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue reocente, que lo capturaron, y lo contentaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirar, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardaré mi mente Su rojo bendito, le queda marchitado, y sola he dejado El de noche y en su salvación y un lamento El de noche y en su salvación y un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirar, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardaré mi mente Tu rostro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado El de noche y en su salvación y un lamento El de noche y en su salvación y un lamento El de noche y en su salvación y un lamento El de noche y en su salvación y un lamento Oceira 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 Solucionar Canta que es fe Cuando tú tardas en llegar Solucionar Que me acompañe Porque te enseña Esperar Si es de noche Te grita el sueño Y este día Hoy no está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde tienes tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde tienes tu caminar? ah 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 ala Ticho te en temperatura Sólo en llegar Solucionar Que a nadie espera Cuando tú tardas en llegar Solucionar Que me acompañe Que te espera, espera, si esta noche, que ahorita el sueño, si este día, hoy tú no estás ¿Dónde te ha sido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te ha sido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Y este es el sabor de Oscar Viva Cuando te quieres, como te quise, pensé de ser la herida que me abriste Te he vuelto a partir y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, pensionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Me he vuelto a partir y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, pensionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Ya verás, traicionera